Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Bueno, señores, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van? Ha vuelto el señor Sosa. Flamante, padre. Ojalá que haya madurado. Ojalá que tengamos una persona ya adulta. Sí, sí. Y al abuelo, y al abuelo, a los abuelos. ¿Saludaste a los abuelos? ¿Por qué los abuelos, perdón? Sí, los abuelos, digamos. ¿Son tus padres? Padre, hijo, nieto. Pero no reciban, así, así. Yo pensé que iba a ser más fraternal. Fraternal, no, es real. Con todo cariño. O sea, tu Olivia, que acaba de nacer. Sí. El próximo será Brutus. Imagino, si es hombre. Puede ser. Olivia Brutus. Olivia es nieta de todos los hinchas de River. No. ¿Quieres empezar a revisar el historial? Ah, no, no, no. Vamos a empezar así, de verdad. Empezamos a revisar las vitrinas y el historial. Pero, pero, pero. Estás mirando en un estadístico. Pero escuché una cosa. Perdóname, ¿cuál fue el momento más lindo de tu vida? Y este. Bueno, por eso. Entonces, los partidos no son todos. El partido es el de Madrid. No, no revises. Pero no revises todo. Vas a, vas a, vas a revisar todo. Cuando no se revisa todo. Yo reviso el de Real Madrid. Para mí el más importante fue el 2000. Ya lo hablamos. Pero hay un momento, hay un momento en tu vida. Yo, yo, por ejemplo, hay un momento en mi vida que es el nacimiento de Agustín. Mirá que archivo. Este, tu, 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 tu momento en tu vida es el nacimiento de Olivia. Sí, claro. Este, el momento en la vida de un Boca River y es el de Madrid. ¿Y el de hincha boca vos cuál querés que te va a decir que es? Pero el problema es el hincha boca. Ah, bueno, no, está bien. Pero yo no soy fanático. Esto, esto es como la jugada ayer que, que, que discutíamos con bulos. Sí, lo escuché, lo que sí. Este, resulta que la jugada. Estaba terco. Como fue, como fue gol, resulta que es una jugada, como era la palabra que utilizaba ayer. Prometedora. Prometedora. Ahora, si no era gol, dejaba de ser prometedora. Entonces, acá, no me importa lo que dice el hincha de River o lo que dice el hincha de Boca. Como no soy ninguno de los dos, yo te digo que el partido más importante de la historia de Boca y River, y el que vos tenés que agarrar y decir, acá está. Y ese es el clásico de Madrid. Después veremos, después veremos que es lo que marca la historia, que lo puede opacar a lo que pasó a Madrid. Hasta ahora, lo más importante, una final. Como se dio en el contexto. Entonces, el partido ese, es el nacimiento de Olivia. En cuanto a superclásicos, sí. Después podemos discutir otro partido. Es el nacimiento de Olivia. No te dejes acorralar, eh. No, pues ya lo discutimos. No te dejes acorralar. Ya tengo todos los argumentos bien claros, además. No te dejes acorralar. El partido más importante de la historia de Boca y River fue el de Madrid. El partido más importante de la historia de Boca, para mí fueron otros. Para mí fue Boca-Real Madrid. Para mí. Pero bueno. Para otros no. Para otros no. Para el River. Para el River. Para el River. Porque hay que ver lo que se decía en la previa. Pero, perdóname. Y si Boca le ganaba a River, probablemente era Boca. Para el de Boca. Boca-River. O sea, era según el resultado. Según el resultado. Era según. No, pero lo que pasa es que lo de Madrid fue tan grande que, bueno. Ya está. Disfruta de Olivia. No te metas en el tío porque la vas a pasar mal. Pero le mandamos un beso grande a Olivia, que es la nieta de Sosa y de Venosi y de Cristófalo. Y de tantos otros más. De Donofrio, de Patanian, de Brito, de Francesco. Igual no es Hinchaboca. ¿Quién? Olivia. Ustedes dicen es la nieta. Claro. Sabemos si es Hinchaboca todavía. Ya era madre de Racing. Bueno, pero es una cuestión de filiación. Ya era madre de Racing. La madre es de Racing. La madre de Racing. A mí Agustín me salió del cuadro que es hincha la mamá. Y bueno, por eso estoy diciendo. Ojo. No del tuyo. ¿Eh? Bueno, Temparlay, creo. Pero no le da bola a Temparlay. Hasta hace poco le daban bola a Temparlay. Pero ya no le da bola. ¿Por qué no? Pero le salió. Temparlay. Ponemos música. Ponemos música. A usted también no le gusta mucho el fútbol. No tiene por qué gustarle. Hace bien. No, no se vuelve loco. Hace bien. Pero bueno, no me salió de mi equipo. No me salió de mi equipo. ¿No? A Sosa. ¿Y no? No, no. A Sosa. A Sosa. En un momento. ¿Eh? No, me pareció escuchar que sí. En un momento los amigos de Central lo hicieron socio honorario, honorífico. ¿Tanto? Sí. Sí, lo hicieron socio. Sí. Es más, nunca, cuando sos socio honorífico no paga la cuota, nada. Debe seguir siendo socio. Mirá. Sí, sí. Es más, los muchachos de la, es un reclamo esto, los muchachos de la filial de Rosario Central, este, de acá, de la filial Buenos Aires, nunca más me mandaron el tiquecito de, él tenía su carnet, él tenía su cuota al día. Mirá. Sí, 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 sí. Fue socio honorífico de... Sigue siendo ganayas. Tengo que primerear con el carnet, tengo que primerear con el carnet, entonces. Si hay alguien de boca escuchando, que pase la data. Te lo cobro, en boca te lo cobro, bueno, en boca te lo cobro, en boca te mandan un carnet y te dice, mándame la tarjeta de crédito y te lo cobro. Hay ciertas cosas igual que es difícil negociar, por ejemplo, en las parejas digo, es difícil negociar. Ay, polaco, vos sí. Ser hincha de tal o cual... Si mañana tenés un BEPI, no la hagas hincha independiente, no la hagas sufrir así al pibe, o sea, por el bien del pibe, no la hagas... Vos lo negociás así. Hay cosas que son innegociables. No, bueno, pero no, pero no le podés poner ese karma. Una es esa, y la otra son innegociables. Ah, claro. Todas cuestiones innegociables. Después lo demás... Dale que hay que ir a la vida al pibe, sí. Después gusta la chica, mano. Igual esto marca de vos... Le puede gustar el churrasco, el pollo... Esto marca de vos que sos un tipo muy inteligente, porque con esa dos ideologías que tenés, gracias a Dios, el pibe no vino. Así que, gracias a Dios, marca que sos inteligente. Porque para hacerlo de eso y para hacerlo independiente, déjalo, déjalo, déjalo que sigas disfrutando con los angelitos de la guarda. Bueno, señores, eso marca que sos inteligente. Mirá que, como dijo el profesor, 30 años de ventaja y no... 51-68-07-90. Nuestra vida de comunicación. 5-1-6-8-07-90. Vamos a dejar de lado a la selección argentina hoy. La imagen del maestro Tavares hoy, después del gol que se pierde Uruguay abajo del arco, agarrándose la cabeza y diciendo, no lo puedo creer, bueno, esa es la imagen de Uruguay. Uruguay cada vez juega peor, cada vez juega más feo. La Copa América tiene un bajísimo nivel futbolístico, bajísimo nivel futbolístico, Paraguay le terminó ganando a Chile. La verdad que muy, muy flojo todo. Chile le pide varias bajas por lesión también. Muy flojo, muy flojo. ¿Qué pasa rival de Brasil? Muy flojo, muy flojo. La verdad, muy flojo todo. Vamos a dejar un poquito a la Argentina de lado, que hoy estuvo de cumpleaños la Argentina, ¿no? Estuvieron con el asado, que se quemó, que no se quemó. El asado. Un bidón apareció por ahí también. Sí, sí, es un asado tremendo. Fue el tema del día. Bueno, señores, 51-68-07-90. Ahora vamos a meter, estamos a 17 días. Hoy se confirmó que el 12 arranca el campeonato del fútbol argentino. Se va a jugar en 25 fechas, todos contra todos. 5 fechas en 3 semanas. 5 fechas en 3 semanas y se juega... No, no para en la partida. Claro, iba a decirlo. Decirlo, Ari, dale, dale. Lo sabía. Ahí eco. Claro, lo estaba diciendo, pero estaba ansioso, Ariel. ¿O pensaste que no lo sabía? No, sí, pensé que no lo sabías. No para en fecha FIFA. Qué feo. Claro. ¿Y aparte? Hay 5 fechas en 3 semanas. Muy bien, perfecto. ¿Y cuándo termina? No, eso te lo dejo. El 12 de diciembre. No me acordaba. El 12 o 17 de diciembre. No me acuerdo, hay que fijarse que cae fin de semana. Pero el 12 o el 17 de diciembre se termina el campeonato. Va a estar lindo. Va a ser un campeonato de todos contra todos. Lindo. Liga. Una sola rueda. Lindo. Volvemos a jugar una liga. Volvemos a jugar una liga. Lo que pasa es que otra vez volvemos a... Quién va a ser local y quién va a ser visitante, ¿no? Porque otra vez cuando se juega Boca, River, la que ha hecho Boca, por ejemplo. Y en el último tiempo casi que no se juega el Monumental, el Clásico. Digo, esto está bueno cuando vos hagas un año calendario y tengas la posibilidad de jugar partida de rebaja. Y sin descenso, ¿no? Bueno, está bien, por eso. Bueno, 5-1-6-8-0-7-90. Estamos a 17 días que vuelve a la Copa Libertadores de América. Sí, claro. Quizás Mineiro, que es el rival de Boca, está en su peor momento. Hoy perdió, está jugando. Tiene muchas bajas por COVID, entre ellos Nacho. Sí. Pero yo les quiero preguntar, después de mucho tiempo, Boca y River. Vamos a regalar una camiseta de Boca, una camiseta de River que tira esa Sportline. ¿No son candidatos a ganar la Copa? 5-1-6-8-0-7-90. Después de mucho tiempo, Boca y River no son candidatos a ganar la Copa o a pelear la Copa por primera vez. Da la sensación que este Boca puede quedar afuera con Mineiro. Puede quedar afuera con Mineiro. Este Boca da la sensación que puede quedar afuera con Mineiro. Y este River, que debería ser candidato frente a Argentinos Juniors, hoy podemos ir una pregunta. Sí. Creo que en el caso de Boca es un poco más de lo mismo, pero un poco más agravada la situación. Porque realmente, en el mercado de pases, hoy, hasta el día de hoy, al menos, termina perdiendo. Aparte el tiempo de trabajo que va a tener ese 9 si es que llega. A mí me siguen diciendo que el ruso no tiene en consideración a Briasco y a Rolón, porque los trajo Riquelme, más allá de la foto hoy por el cumpleaños, digamos. Pero, digo, no los tienen en consideración, pero en algún momento los va a tener que poner, porque si no, Boca no tiene plantel. Hoy Bermúdez, una nota que dio contato en Teis Sport, dijo, referenciado a Mauro Sález, dijo, bueno, por ahí se apuró en tomar la decisión. Pero no sabían que se iba a TED. Que no sabían que se iba a TED, o sea, porque no esperaba. Entonces, medio como que el tema es medio un tute, ¿viste? Como que no hay un proyecto futbolístico. Y es medio un tute, ¿quién pongo, quién no pongo? Y me parece que Boca hoy puede pasar, puede pasar, es fútbol. Ahora, me parece que el contexto futbolístico hoy a Boca lo expone, y me parece que River también lo expone. River hoy no sabe con qué nueve va a encarar, o sí. No. O sí. Pero mirá, hoy hay chance de que Julián Álvarez se vaya. Sí. Que Borré no renueve. Sí. Y que Driussi no llegue. Sí. Entonces, ¿hoy qué debería trabajar Gallardo en Estados Unidos? Matías Suárez y Girotti. Y por ahora es lo que tiene. Por ahora es lo que tiene para trabajar. Por ahí es lo que tiene. Bueno, hay que ver, si llega una oferta como la que se dice que podría llegar en los próximos días por Julián Álvarez desde Europa, yo creo que River no la puede rechazar, si es de la cifra en la que se está hablando. Es que Ariel... Son 15 millones de libras, casi 18 millones de euros, es una cifra que no puede rechazar. Y en ese caso, si se hace más o menos rápido, ahí River tiene que salir sí o sí a buscar a alguien. Es que, ¿sabes cuál es el tema, Ariel? Vas allá de que esta cifra, a mí me encanta Julián, esta cifra es tentadora y no existe en el mercado hoy. No, hoy no existe. 18 millones de dólares. Es una cifra que te permite acomodar números e ir... Bueno, te iba a decir eso. Acomodar un poco. Bueno, no, 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 si no lo acomodás. Nos están verseando del acomodar hace rato. No, pero si no acomodás con eso, bueno, es porque realmente hay un agujero importante. Pero escuchame, no acomodaste con Palacio, no acomodaste con Pintero. Sí, pero no es esa cifra, no es esa cifra. Pero sumalas todas. No, no, está bien, está bien. ¿Y cuál es la derogación de dinero importante que hiciste para decir, bueno, lo que pasa es que tuve que vender mucho? ¿Cuánto le entró a River por Ezequiel Palacios, por ejemplo? Y fueron limpios, entre 14 y 15 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto entró por el chino Martínez Cuarta? Más o menos lo mismo. Si se cumple la última cuota, que es por un bonus de partido, es más o menos lo mismo. Y Juanfar 9. Entonces, muchachos ahí tienen... Sí, sí, sí. Y estoy hablando de... Sí, después tenés por Nacho Fernández 7, por Sosa, que fue a la MLS 6. Entonces, sí, es bastante plata. Escúchame, Nacho fue en enero. Un poquito más de 50 millones. Nacho fue 7 y Sosa fueron 6. Son 13. Sí, sí, sí. O sea, y acá son 18. Es verdad, son 5 palos verdes más, es guita. Pero me parece que River no le acomoda. Esto de que nos han vendido, no lo digo por ustedes, ¿eh? Pero esto de que nos han vendido que River vende a un jugador, por más caro o más barato que sea, ¿reacomoda todo? No, no. Me parece que es chamuyo. No, esa no lo es. Chamuyo. En un momento sí, hoy ya no. River paga sueldos muy altos. Y todavía tiene algunas deudas por transferencias que hizo en mercados de pases muy anteriores. Carrascal, por ejemplo. Carrascal es un ejemplo. Igual, si bien los mano a mano, por supuesto, son peligrosos. Uno dice Boca, Mineiro y es difícil porque Boca no sabe para dónde va a disparar. Por un montón de circunstancias. Jugadores que, por los que llegan y por los que no llegan. Y fundamentalmente por los que se fueron, no por el que se fue. ¿No? Que es una incógnita Boca. Aunque viste como es ruso. Acomoda 4-4-2 y listo. Que es lo más fácil de todo. Pero independientemente de eso, ¿qué otros equipos hay que puedan llegar a competirle a River y a Boca? San Pablo. Bueno, pará, pará, pará. La vengo. Yo ahí voy a sentir, ¿eh? Voy a sentir. No, no, yo te pregunto. Me apuro solo. Porque parecería que... Mineiro hoy es candidato a limpiar a Boca y a River. Sí, sí. Bueno, pero por eso. Por eso. Mirá lo que está marcando Maxi. Por primera vez después de mucho tiempo. Por primera vez después de mucho tiempo. Estamos diciendo que hay equipos que están por encima de Boca y River. Sí, hay equipos brasileños. O sea, por eso yo me pregunto. ¿Es después de mucho tiempo la temporada donde Boca y River no son los candidatos que vienen siendo? Porque la verdad que más allá de nuestras críticas futbolísticas, Boca y River siempre estuvieron en las últimas instancias. Sí, claro. ¿Sí? Boca llegando a la semifinal de la Copa igual que River. River, digamos, siempre han estado jugando finales. Uno eliminado en las semifinales, el otro no. Digo, pero siempre han sido protagonistas. Y cada vez que vos habías un cruce, habías una llave, decías Boca, River. O decías, bueno, guarda cuando Boca o River se encuentren, cuando hay un rival un poquito más armado. En las últimas tres Copas Libertadoras llegaron o a la final o a la semifinal. Bueno, por eso. Los dos. A mí me parece que hoy estamos poniendo en duda. Después puede ser que esto no pase, ¿eh? No, obvio. Porque esto es fútbol. Pero hoy estamos poniendo en duda. ¿Qué le va a pasar a Boca? Probablemente Boca no pase frente a Mineiro. Porque para mí Mineiro hoy es el mejor equipo del continente. Hoy hay que ver cómo llega a jugar con Boca en el contexto de las casas de COVID, Nacho. Y creo que si bien River puede pasar a Argentino Juniors, no estoy seguro. Después parece que es inferior a Mineiro. Los dos llegan de punto. Después es inferior a Mineiro. Siempre está el mandato histórico de que Boca y River... Lo que pasa es que, contrariamente a ese mandato histórico, hay una actualidad en los dos clubes que me parece diferente a la que venimos viendo hace unos años. Yo no coincido tanto con que Mineiro es candidato a ya estar en semifinales. ¿Por qué? Porque Mineiro es un equipo que hace bastante tiempo que no está acostumbrado a este tipo de cruces. No es fácil eso, ¿eh? Te voy a decir una cosa. No es fácil eso. Y River y Boca están acostumbrados a este tipo de cruces. Dejame darte un dato. Dejame darte un dato. Santos. Santos. Sí. Le pasaba exactamente lo mismo que a Mineiro. Sí. ¿Sí? Ok. Santos. Sí. Jugó a la final. No estaba acostumbrado, más allá de ser Santos, no estaba acostumbrado a meterse... En los últimos años, claro. Claro. En los últimos años. No, por ejemplo, en la Libertad de 18 tuvo el problema con Independiente que, por la mala inclusión de Carlos Sánchez, quedó eliminado en octavo de final. Está bien, pero no era un equipo que los tiene acostumbrados. Ahora, ¿qué tuvo? Un técnico copero. Que entendió cómo se juega esto, que es Cuca. ¿No? Un técnico bicho, que sabe cómo se juega esto, que es un tipo inteligente. Bueno, y hoy Mineiro me parece que lo que tiene, más allá de que estoy de acuerdo, que no tiene esa tradición copera que vos estás marcando, tiene un tipo que conoce de esto. Sí. Y que hizo con Santos lo que hoy va a intentar hacer con Mineiro. ¿Qué? Tener un buen equipo, tener buenos jugadores, y meterle, inyectarle esa dosis copera para tratar de llegar lo más lejos posible. Después empezó la final, ¿eh? Sí. Después empezó la final. Sí, y digo, invirtieron muchísimo dinero. Bueno. Atlético Mineiro tiene inversores externos, algunos empresarios multimillonarios en Brasil que son hinchas de Mineiro y ponen muchísima plata para contrataciones, para salarios incluso. Entonces, sí, o sea, desde el punto de vista económico, Flamengo, San Pablo, Mineiro. No, no, pero no es económico. Pero eso no es de ahora. Yo digo, es el mejor primero, es el mejor primero con 16 puntos. Mejor fase de grupo de su historia, está invicto. Pero los manos a manos son diferentes. Entonces, igual volvemos a lo mismo, se quiere decir, discutimos siempre. Ezequiel, qué lástima que Ezequiel, no nada por Maxi, ¿no? Pero qué lástima que Ezequiel le hubiera, si no era por Olivia, venido bárbaro, cubría la selección en la Argentina. ¿Por qué? ¿Por los resultados? ¿Por qué no? Porque copiás y pegás lo mismo que hacés con Boca. Pero son datos, los datos a veces marcan algo, marcan realidad. Yo creo que en el fútbol no. Bueno, después hay que ver, después lo tienen que demostrar. No, entonces se puede alucinar, cuando no le damos más. Advierto en esta, ahora puedes analizar, Argentina está invicto hace 800 partidos. ¿Qué le jugó a Argentina? Y es un desastre. Hizo puntaje perfecto en alguna copa y después... Pero entonces no hablemos más de resultados, no hablemos más de los partidos. O sea, eliminemos las estadísticas del fútbol, no sirven para nada. No sirven para nada. Hay estadísticas que sirven, hay estadísticas que no sirven. Son accesorios, pero no te marcan nada. Sirven, pero no son el punto central. Pará, los números responden a determinados patrones de juego. O sea, ¿vos crees que los números responden a Boca? No, hay casos que no. ¿Los números responden a Argentina? No. Bueno, en cuanto al juego. Por la, te di dos ejemplos. Pero vos, 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 te di das dos ejemplos y el fútbol se juega... La mayoría de los equipos... Pero los tenemos a mano, ¿no? Los números responden en la era Bianchi. Sí, a lo que, pará, ¿los números responden a la era Bianchi? Sí, lo responden. 40 partidos. Bueno, la era Gallardo también, dos ejemplos. Y por eso digo, hay números que sí. Pero, tengo razón, los números responden a Colón, que salió campeón, y sí. Sí, pero esto te demuestra que no te podés guiar solo por los números. Porque hay un equipo con buenos números que juega horrible, y uno con buenos números que juega un fenómeno. Nadie dice eso, porque si no, viste, parecería que los que planteamos que hay que evolucionar en el juego, no importa el resultado. Porque nos han llevado a esa discusión, Berreta, fácil desde hace años. Y la verdad que se juega mejor para ganar, no para perder. Sí, claro, claro. No para decir que jueguen bien y entonces listo. No, no. Vos me traés a un lugar donde opinan los Berreta y yo en ese juego no me meto. No, bueno. Por supuesto que el resultado... A ver, vos jugás... Jugás para ganar. Para conseguir un resultado. Obvio. Vos entrenás para jugar para conseguir un resultado. Ahora, ¿cómo llegás a ese resultado? Déjame elegir a mí de qué manera quiero llegar. Es lo que discutimos siempre. Bueno, por eso volviendo al tema, la selección argentina le quedaba perfecto a Sosa. Total, copiaba y pegaba. Si lo que hace Sosa es un gran lector... Yo le voy a conseguir trabajo a Sosa. Porque ahora que va a tener que laburar más... Sí, le voy a conseguir un laburo, voy a hablar con la gente amiga de Telequino. No, no, no. Lo vamos a poner de niño cantor. Eso es timba. Porque él... Eso no es estadística. Eso es timba. Lo vas a hacer. 5.218. 25. Si lo único que hace en el programa es leer el número. Son adicionales. 5.236. Ubicación. Uno. Yo agarré la pata. Salió la grande. Serías un niñito cantor. Lo que pasa es que yo agarré la pata estadística del programa que no le interesa a nadie. Entonces voy a aportar a alguno. Es un programa de fútbol esto. Bueno, pero está bien. Si querés lo llamamos arreglado, lo llamamos melconian y hablamos de... La big data llegó al fútbol. Hay que ayornarse. Es así. ¿La qué? La big data. Claro. Ustedes sigan hablando de la big data que los equipos no patean al arco. Está bien. Para ciertas cosas sí, te puede servir. Igual no estoy en esta mesa que están minimizando a Boca y a River. Los están dejando afuera, poniéndolos en un lugar. No, no, no. Yo estoy de acuerdo. A Quintófalo lo corro porque ya... Ya cabuleo. Yo no sé si por... No, es una cuestión de cábalo, de temor o de... Justamente dije que... O garantizar su salud. No, pero no me escuchaste. No, no, claro. Estás escuchando a Dolina. Pará, pará, pará. Cambiá la radio en polaco. Yo te escucho, que dinero, no. Dije que Boca... Justamente dije que Boca y River son dos equipos que tienen muchísima experiencia en este tipo de partidos que no tienen otros equipos. Pero futbolísticamente, futbolísticamente, hay equipo brasileño que hoy está por encima de Boca y de River. Futbolísticamente. Es innegable eso. Y listo, ya están clasificados. No, después hay que jugar. Ah, ya están clasificados. Listo, ya está. Pero vos no crees que Boca puede quedar antes eliminados. Boca y River, ¿eh? Pueden quedar eliminados antes que en otras épocas. En otras épocas no poníamos en duda de que Boca y River eran semifinalistas. Claro. Bueno, pero para Boca y River han logrado éxitos en Brasil. Boca superó el Palmeiras. Pero estoy hablando de la copa que se viene en 17 días, ¿verdad? Sí, bueno, te digo, pero hubo otros partidos también de riesgo para Boca y River. Yo sigo pensando, tal vez no sea la mejor versión. ¿No crees que el nivel de Boca es el más bajo en los últimos tiempos? Boca es una incógnita, es el más bajo de todos los tiempos. Yo creo que el minero no está tranquilo tampoco, ¿eh? ¿Jugar contra Boca? No es lo mismo. No, y sobre todo porque tiene jugadores que llegan con los gustos. Y River, Flamengo, que en su momento vivió una definición de Copa Libertadores, le ganó jugando el segundo tiempo bien porque River se decayó hoy, lo que ya sabemos. Y errores puntuales en los goles. Por eso se definió la Copa en favor de Flamengo. ¿Cómo forma? ¿Rossi? Bueno, hoy te iba a decir eso. Contrariamente a lo que pensamos muchos hoy, la formación de Boca, si tendría que jugar con Mineiro mañana, estaría bastante definida. ¿Rossi? ¿Advíncula? Bueno, sí, 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 sí. ¿Advíncula, advíncula? ¿Advíncula, Weygan? Advíncula, Weygan. Izquierdos, rojo. Para mí eso se van a firmar. Fabra. Para mí va a jugar consigo en el fondo, pero no importa, dale. Bueno, Fabra. La mitad de la cancha, Medina, Varela, Almendra. Y arriba, Villa, Pavón. Y tenés ahí el tema del 9, que hoy es Orsini. O sea, no juega Cardona. No, no, no. Muchachos, no empiecen. No empiecen. Ayer, ustedes se dio en cuenta el bodoque. No, bueno, pero no, como ustedes, boludeces. No, no juega. Vos viste el bodoque ayer amarillo en la cancha. Parecía un hongo de Mario Bros. Sí, no, bueno, pero los primeros partidos de Colombia la rompió, ¿no? Sí, siempre lo mismo. Los partidos con altos hornos, sapla, la rompe. Ahora, cuando tiene que jugar una final, arruga. Es el gran problema de Cardona. Yo le voy a decir una cosa. Es un hongo de Mario Bros. Viste que está el... Y están los honguitos que hay que saltar. Bueno, Cardona es un hongo del Mario Bros. Es que se dejo. Es un gordito vestido amarillo que molesta una cancha de fútbol. No jodas más, viejo. ¿Se ha jugado de boca? Yo solo le hice una pregunta. Técnicamente más dotado del placer. Sí, vos también acá sos... Vos acá en el programa sos el más dotado. Y no sabemos para qué, porque no lo sos. Entonces, los dotados, ¿viste? Eso es lo que vos querés. Yo no estoy acá, anda contando. Y no sé, 30 años de periodismo. O sea, sos el más dotado, pero resulta que no aportás nada. Pero vos, escuchame una cosa. Lo único que aportás son soniditos y esa sentencia que después... Pero basta con Cardona. Si el mejor jugador técnicamente que tiene boca, después te puede gustar. No, qué sé yo. Está bien, listo. Jugá con Villa, pagón, corriendo, todo rápido. Y los pibes que están asomando. No, bueno, pero vos tenés un tipo que te puede dar algunas otras cosas. Después tenés que pegarle un chachá, ¿viste? Para que se mueva, desde ya. No te lo voy a negar. Ahora, técnicamente es el mejor jugador. Preguntale a Riquelme, si no. 51-68-07-90. Nuestra vida de comunicación. Ahora no nos vamos a meter más en River, porque también River tiene este lío, ¿no? Hoy, Girotti y Matías Suárez. Y si quiere jugar con un tercero delantero, no lo tiene. Beltrán. Hoy, por ahora, Julián Álvarez, digamos, ¿no? Porque, digamos que Julián todavía jugaba de River. Bueno, 5-1-6-8-0-7-90. Regalamos una camiseta de Boca o una camiseta de River. Gentileza a nuestros amigos de Sportline. 5-1-6-8-0-7-90. Después de mucho tiempo, Boca y River dejaron de ser candidatos para esta Copa Libertadores de América. Vamos al Mitre Informa Primero y ya venimos. Mitre Informa Primero. En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 11 grados, 7 décimas. Rusia volverá a enviar la semana entrante segundas dosis de la Sputnik V. El equipo del Instituto Gamaleya confirmó que la semana próxima el segundo componente de la vacuna va a llegar a la Argentina y que el laboratorio Richmond empezará a producir segundas dosis en su planta de la provincia de Buenos Aires. Por temor a las nuevas cepas, reducen los vuelos al exterior y refuerzan los controles para los viajeros. El gobierno prorrogará el DNU con las restricciones. Se limitará el cupo de ingreso diario de gente al país que hasta hoy es de 2.000 personas por día. Además, se mantiene en las fases sanitarias. Alarma, alto, medio y bajo riesgo. Alberto Fernández volverá a emitir un DNU que regirá por dos semanas. Es porque el oficialismo en diputados aún no logró la sanción de la ley que le concede facultades para imponer restricciones en todo el país mientras dure la pandemia. En Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura 11 grados, 7 décimas, humedad 78%. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo, en Mitre. Hola muchachos, ¿cómo va? Bibi, Mesa, ¿todo bien? Habla José, el vigilador, hincha de River. Los escucho todas las noches, trabajando. Para mí, sí, River es candidato. Y bueno, Boca, depende de Boca. Yo soy hincha de River. Así que, sí, le tengo fe. Ojo que argentino no es fácil, muchachos, ¿eh? Pero le tengo fe a River, que es candidato. Hola, Gaby. Todos los muchachos le mandamos un abrazo. No, ninguno de los dos son candidatos a ganar la Copa. Ni River ni Boca. Pero ¿sabés por qué, Gaby? Porque juegan los brasileros en la Copa. Más allá del ayudín del pitanazo de ayer, juegan los brasileros en la Copa. Hola, Super Mitre. Acá hablando de la panadería, trabajando, escuchando el programa. Bueno, yo creo que River es el candidato. Candidato a la Copa. Nada, voy por la camiseta. 516, número de documento. Buenas noches, muchachos. Es decir, el de Pilar habla. No, lamentablemente, Boca no es candidato. Vamos a tener que hablar un plantel competitivo para la próxima Copa Libertadores. La gran es que viene. Muchas gracias. Bueno, 5168-0790, nuestra vida de comunicación. Por Radio Mitre estamos. Después de mucho tiempo, Boca y River no son candidatos a pelear la Copa. El primer oyente, un amigo que decía, porque están los equipos de Brasil, y lo del pitanazo. Yo no quiero caer en eso. Me parece que Boca y River hoy no están porque futbolísticamente no tienen el equipo. Digo, más allá del pitanazo y no pitanazo, lo cual hoy, dicho sea de paso, la Conmebol, lo que dijimos anoche, ratificó y recontra confirmó que la decisión de Pitana estuvo perfecta según lo que dice el reglamento. Sí, sí, totalmente. Más allá de que algunos portales se vayan titulando la falla de Pitana. Sí, sí, es de interpretación y interpretó eso. Hay que darle a la derecha. Sí, lo avala el reglamento. No, no, lo avala el reglamento. Lo avala el reglamento. Pero por eso digo. Lo avala el reglamento, sí. Lo avala el reglamento, sí. Lo avala el reglamento, sí. Ahí no hay más gente de interpretación. No hay mucho más. Si le rebota a él y queda Neymar mano a mano es una cosa. Pero otra cosa es que la pelota va para atrás, después se genera en dos instancias posteriores el gol. Así que no... Y aparte, como dijo Castillo anoche, ya la jugada es una jugada de ataque cuando Neymar mete el primer centro. O sea, siempre la pelota en esa zona del área, ¿cómo es la palabra? Prometedor. Prometedor. O sea, cuando Neymar mete el centro, ya empieza a ser prometedora. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí estamos. El centro de Neymar, si terminaba en gol, era prometedora. Y el centro del chico, el ex Paranaense, ¿cómo es Lodi? Lodi. El centro de Lodi era prometedor porque acertó, metió el centro y fue gol. Claro. Yo creo que la gran responsabilidad acá, la gran responsabilidad y el gran lío que hoy creo que los está haciendo correr por una montaña si el técnico es Bilardo, son los jugadores de Colombia, ¿no? Y el arquero también, ¿eh? Ospina, Ospina también. Ospina, Ospina, Pabote. Además de poner la mano floja. Y además hubo, hay en esa situación, mucho desconocimiento de... Del reglamento. Eso es tremendo. Eso lo dije anoche, es tremendo. En jugadores y periodistas y en todos. Es tremendo, tremendo. En realidad, el periodismo deportivo a mí ya nombra sombra porque la gran mayoría son burros. Perdónenme, pero la gran mayoría son burros. No saben del bar, no saben del reglamento. O sea, hay algunos que te piden... Convengamos que no era una jugada tan simple al punto de que tuvieron que parar el partido 40 minutos para ver lo que hacían. Está bien, pero yo he leído... Pero pará, Ariel, pero pará. Vos podés tener una argumentación de algún lugar. Yo he visto periodistas que pusieron en sus redes sociales esto nunca lo vi, esto nunca pasó. ¿Y qué tiene que ver? Porque nunca pasó, nunca lo viste. El reglamento no puede actuar. Digamos, agarrá los Broly. Hay tipos que en el bar, Ariel, hay tipos que en el bar, todavía una jugada que no es de gol ni mucho menos. Le piden al bar que revise una posición adelantada. Sí, eso lo veo también. Entonces, digo, muchachos, agarren un Broly que no muerde o por lo menos antes de salir a poner un tuit léete la regla. No es tan complicado. O preguntá, qué sé yo. Yo conozco la regla a la perfección porque me considero un reglamentarista porque me encanta la parte arbitral y el reglamento. Ahora, antes de poner mi tuit, hablé con tres árbitros. Y los tres árbitros me encaminaban a lo que yo tenía ganas de decir. Que era que el reglamento avalaba perfectamente lo de Pitana. Había, pero algunos muchachos, algunos periodistas ayer decían que cuando la pelota, porque esto es ignorancia pura, desconocimiento, porque nosotros podemos discutir lo que dice el polaco. Nosotros podemos discutir lo que dice el polaco si la jugada, ¿cómo es el nombre? Prometedora. Si es prometedora o no, si inicia o no inicia, qué sé yo, podemos discutirlo porque ahí creo que tenés la brecha de la interpretación. Quien interpreta, quien inicia o quien no inicia, o quien interpreta si es prometedora o no prometedora. Ahora, hay algunos que decían que el reglamento dice que cada vez que la pelota rebota en el árbitro, hay que hacer un bote. O sea, mentira, no lo dice, un pique, ¿no? Un bote es un pique. Mentira, no lo dice en ningún lugar del reglamento. Lo que pasa, que muchos deben haber visto que en el fútbol hoy pasa eso, y ellos han dicho, ah, bueno, pero yo lo que pasa es que en el fútbol veo que pasa esto. No leen el reglamento. Bueno, igual, de todas maneras, la Federación Colombiana de Fútbol pidió la suspensión inmediata de algún comunicado, una nota, aún ya conociendo también los audios del VAR. Esto fue extraño. Por eso digo, no solamente los jugadores, los periodistas. Bueno, porque también está eso, hay que reclamar. Es para la tribuna. Si se hagan una explicación lógica del reglamento, ¿para qué sacan la nota? Claro. Bueno, bueno, lo tiene que hacer. Bueno, Ezequiel, es la hipocresía del fútbol. Es la hipocresía del fútbol. Y tengo que reclamar para no quedar como un pavote. Acá, en el fútbol argentino, si no tenés peso en AFA, sos un logi. Todo el tiempo. Sos un logi. Si no le vas a golpear la ventana o la puerta al que maneja los árbitros para que te acomode los pitos, sos un logi. Reclamar sobre un gris o sobre algo que no está reglamentado está bien, porque si te querés vender humo, podés hacerlo. Pero reclamar sobre algo que está reglamentado y ya salieron a explicártelo y aún así sacaron una nota, ya me parece que... Bueno, pero volviendo al tema que nos convoca, que es Bucky River hoy, digo, me parece que hoy da la sensación que los equipos de Brasil son más poderosos. A ver, por eso no juegan mejor que los equipos argentinos. No es que acaba de dirigir Pitana y los va a eliminar o acaba de venir una mano negra y los va a eliminar. A ver, ¿hay arbitrajes y hay manos negras? Sí, por supuesto. Sampaio fue el de boca arriba. Sampaio, que el segundo tiempo en la bombonera de la semifinal fue un papelón. Nunca había igual, faltaba que Sampaio solamente entre a cabecear y se tire una palomita en el punto del penal. O sea, como los arbitrajes de los uruguayos a River también, o sea, pasa en todos lados. Que a Lario lo tendrían que haber echado a los tres minutos de partido en la final con Tigres. Lateral derecho del lado de... Sí, una plancha tremenda. Una plancha tremenda. Digo, a ver, pasa y vamos a encontrar todo el tiempo. Pasa y vamos a encontrar todo el tiempo. En aquel momento cualquiera puede llegar a decir, y claro, no convenía que salga campeón mexicano. Porque si salga campeón mexicano, River siendo subcampeón de la Copa Libertadores de América, iba a ser el equipo que iba a representar a la Conmebol en el Mundial de Club. O sea, un chino. Entonces, pues sí, y la verdad que yo tengo dudas si no lo quisieron echar a Lario porque no podía Tigres o quedaba mal. Aparte, claramente, porque alguno dirá esto, la CONCACAF ya tiene su representante por la CONCACAF en el Mundial de Club. La CONCACAF Claro. El que gana la CONCACAF. ¿Eh? Sí, sí, se llama así. El que gana la CONCACAF que con la Libertadores va a la CONCACAF. La CONCACAF es la FN. Es la CONCACAF la formación. sí, por eso. La Copa se llama CONCACAF. Claro. CONCACAF. CONCACAF también, por eso me perdí con la CONCACAF. la CONCACAF. Estarío, estarío. Bueno, este, entonces, en ese contexto hay un montón de preguntas que vos te haces. Un montón de preguntas que vos te haces que es lo que pasa. Ahora, hoy me parece que el debate es estrictamente y meramente futbolístico. Boca está abajo con un montón de incertidumbres. River está abajo con un montón de incertidumbres. Que esas incertidumbres... Yo creo que hoy... Algunos dirán, pero siempre River para vos está un paso encima de Boca. Sí, sí. Y la verdad, la verdad que hoy está un pasito porque tiene siete signos de preguntas. ¿No? Que son las últimas cinco posiciones. ¿Qué pasa con Paradella? ¿Cuál será la realidad de Palavechino? ¿Qué pasa con Fontana? Aparece Vigo en la negociación también. ¿Qué pasa con el pibe Fernández que ha llegado también? Creemos que puede ser el exequial Palacios de este River. Y Boca, por otro lado, más que nada tiene que ver con la ideología y la cabeza del técnico. Porque Boca, por más que venga Batituta, Canigia y Balbo, iba así jugando lo mismo, Boca. Claro. Y tiene que ver también con un recambio grande de jugadores. También, además de la idea, desde la era Riquelme. Es peor todavía. Por eso, desde la era Riquelme hasta el momento se fueron 25 jugadores, Boca. Más de dos equipos. 25, desde que empezó. O sea, Boca desecha esta Copa Libertadores de América. No la desecha, pero a vos y a mí Bermúdez nos dijo hace algunos meses con el plantel que tenían en su momento, que no se había ido ni Tevez, ni Mauro, ni Nadie. Va a ser difícil y no nos alcanza. Se fueron todos esos. ¿Qué tienen que decir ahora Bermúdez? Tienen menos de hace tres meses atrás. Hoy lo dejó traslucir. Lo que pasa es que no lo pueden decir. Trabajo mediano y largo plazo. Que no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Pero también saben armar algo nuevo, distinto, diferente. También saben, Pola, de que el año que viene les arranca la cuenta regresiva. Les van a quedar dos Copas Libertadores previo a las elecciones en una elección polaco que va a ser durísima, reñida, va a ser de las elecciones de Boca que más vamos a disfrutar por el contexto político nacional, por Tebe, por Riquelme, por Macri. Macri se va a involucrar muy fuerte, a mí me lo recontra, confirmaron, porque el candidato a presidente probablemente sea Román. Digo, ojo, vamos a tener una elección en Boca. A menos que ganen la Copa Libertadores, ¿no? No, bueno, pero evidentemente acá hay algo. Te van a quedar dos, Ari. Hoy tenés tres. Tenés tres. Tenés tres chances. Si desechás esta, te van a quedar dos. Y tampoco yo sé si es así de fácil, porque vos vas a arrancar en enero, vas a arrancar un proyecto nuevo. Ruso tiene fecha de vencimiento. ¿Con Mineiro? ¿Con River? ¿O a fin de año? Sí, tal vez en diciembre también River tenga que arrancar de nuevo, ¿no? ¿Cómo? Tal vez River también tenga que arrancar de nuevo. Está bien, pero River, pero me parece que Gallardo a River ya le va a dejar una base en jugadores. Un paracito, claro. Que a vos va a ser más fácil acomodarte. Acá vos tenés que salir a buscar jugadores. No, no, está claro. A ver, lo de Boca estaría bueno poder amplificarlo con el propio Román, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los objetivos? Ahora, por lo que manifestó el patrón en esa nota con ustedes, y hoy mismo, claramente, Boca, no es que vos no desechás, pero está pensando a mediano y largo plazo y a mí no me parece mal. A mí me parece bien porque Gallardo, más allá en el envión inicial los resultados ayudaron, pero claramente tiene un proyecto de mediano, largo plazo que lo supera el mismo. Está perfecto, pero hay un problema. A ver, vos tenés un entrenador que tiene otros tiempos. Entonces, vos estás proyectando un equipo cuando tenés un entrenador que tiene una urgencia para jugar ahora. Entonces, vos, en todo caso, lo que tendrías que hacer, si te sincerás realmente, es decirle a Ruso, Miguel, mirá, estamos armando un equipo a futuro, la verdad, entiendo que vos tenés otro tiempo. Pero tal vez ya... Pero, 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 el entrenador evidentemente no es el que quisieran. Yo no sé si tienen otros nombres. ¿De entrenadores? De entrenadores. ¿Seguro? Sí, tiene. ¿Sí? ¿Cómo no? Y tienen la confianza absoluta en esos entrenadores. Yo te voy a dar tres pensando en el proyecto futuro. Sí. Eduardo Domínguez, el Cacique Medina y Ricardo Areca. Sí, yo te voy a decir, Eduardo Domínguez, ahora está en la cresta de la ola porque salió campeón. Dentro de seis meses no le va bien con Colón y baja. Lo mismo que ahí, viste como es el fútbol argentino, ganó, lo ponemos arriba y después lo bajamos. Areca es el único que se sostiene porque tiene una trayectoria. También esta batalla. Y esto no significa invalidar ni a Domínguez ni al Cacique. Lo que digo es que el fútbol argentino así como te pone hacia arriba, te tira por la montaña cuando perdiste cinco partidos y se olvida que fuiste campeón. Estaba de moda Almirón. No, no son modas, viste, y creo que Domínguez, el propio Almirón y el Cacique superan las modas, son entrenadores por sí mismos. Ahí es donde aparece la convicción. Si vos estás convencido traes un tipo que... A vos no te llama la atención, vos recién dijiste algo. Sí. Por recién dijiste, probablemente Boca tenga un técnico que no quiere que sea o no es el que... Yo no lo veo a Russo en el medio y largo plazo. A vos no te llama la atención que Boca no trae refuerzo, no hace una erogación de dinero, no viene en grandes nombres, deja un técnico que no es tan convencido. Para mí tiran la moneda al aire. A ver, sacamos presión, no va a venir nadie, no vamos a quedar con un técnico que por ahí no es el técnico que nos gusta y que los enloquece. Vamos a ver qué pasa. Si la ganamos, si la ganamos, viene de arriba. Y si la perdemos, que es lo más probable, estamos empezando a proyectar que en enero... Es más, es más, yo creo, yo creo que para el que a mí me dicen, dicen algunos amigos, me dicen, mirá que Russo después de Mineiro se va, ¿quién viene? Yo creo que no... No sé si va a haber un nuevo técnico, yo no sé si va a haber un nuevo técnico que llegue a Boca a exponerse a que no se tengan los resultados y a desgastarte, salvo que tenga muchas palmas. Así que aún quedan denominados, sigue hasta fin de año. Pero lo que dice Gaby tiene razón en algo. Tal vez se utiliza en estos últimos seis meses de Russo para terminar de hacer una renovación y el técnico que llegue a partir de enero llegue con un plantel medianamente armado y no tenga que ser parte de una renovación. Pero el cambio es brusco, ¿eh? ¿Ruso es consciente? El cambio es brusco. Yo creo que sí, Miguel sabe, es un tipo que tiene 20 años. El cambio es brusco porque vos en enero vas a tener que traer cinco o seis tipos. No, a ver. ¿Fuerzos? Sí. Pero espera. A ver, a ver, ese quién... No es un mercado para traer cinco o seis tipos en enero, ese ahora es el mercado para traer cinco o seis tipos. Bueno, está bien, vos sabés como yo que no van a llegar, yo lo vengo diciendo hace un mes y hasta dos te diría, pero como a mí no se me escucha porque soy un loco tirabomba, como mucho a Boca va a llegar. Advíncula, que te lo vengo diciendo hace cuatro meses los Advíncula que lo recomendó Areca, cuatro. Cuando nadie hablaba Advíncula, un día te dije el cuatro de Boca va a ser Advíncula. Ahora todos hablan de Advíncula. Y el otro va a ser Estrada. Si llega Estrada, no llega nadie más a Boca, Ni Borja, ni Rocha. No, 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 muchachos, como mucho, como mucho, Advíncula y Estrada, que yo no creo no creo. Entonces, si vos te quedas, vamos a suponer que viene Estrada, te viene Advíncula, te viene Estrada. Y un mediocampista más que es lo que quiere Boca, un creativo más. Para ahora, no va a venir ahora, no va a venir. Es lo que están buscando. No va a venir ahora. Por eso yo te digo, con estos refuerzos puede llegar algún jugador, sí, de medio pelo, que no te mueve la estantería. Ahora, las grandes, las grandes, los grandes jugadores de selección, no van a venir ahora. Y cuando vos las traigas en enero, vas a tener que armar un equipo nuevo, porque le vas a tener que poner a este equipo de crecimiento y de evaluación, le vas a tener que meter jerarquía. Boca, muchachos, se quedó sin jerarquía. La gran renovación tiene que ser ahora y vos en enero a lo sumo retocas con un tipo de jerarquía. No podés traer cinco en enero, no es un mercado para tres. Podés meter cinco en la copa. Ahora sí, pero va más allá de eso. Vos sabés muy bien, lo sabés tan bien como yo, que este mercado de pases, Boca no va a incorporar a esos cinco jugadores de jerarquía. No los va a incorporar. O sea, no me lo vas a poner en duda. No, no, pero es difícil. Lo están intentando, pero es difícil. No lo van a hacer. Yo creo, mirá, te voy a decir una cosa, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Yo sé que me lo van a negar y que es mentira y que yo otra vez estoy en contra de Boca. Yo creo que ni siquiera las negociaciones se están haciendo porque en Boca entienden que esto es tirar la plata y que la gran erogación de dinero la van a hacer en mitad de año. Bueno. Dos o tres futbolistas. ¿Por qué? Porque van a ir a buscar la jerarquía con el técnico que venga. Bueno. O sea, en enero decimos. A partir de lo que vos estás diciendo, Gaby, esa proyección. Ahora, perdóname, Pola, perdóname, Pola. Ahora, en este contexto, si encima se te viene la Copa Libertadores de arriba porque sacaste presión, porque no hay nada que perder, ¿sabés qué? ¿Cómo te te dejo? ¿Pero sabés cuál es ese gran tema? Que Boca quede de nuevo, pase a Mineiro, después se cruza con River y lo deja fuera a River. Entonces ahí se tiene quilombo. De nuevo. Otro quilombo más. Una cosa que te saque Mineiro, otra cosa que te saque River, aunque hay que ver también cómo te saca Mineiro, ¿no? Para ver si hay continuidad, por ejemplo, del propio entrenador con el desgaste que hay de relaciones con la dirigencia. No lo podemos echar. No lo podemos echar. Sale guita. No lo podemos echar. Está bien. Y el técnico no se quiere ir. Bueno, de hecho, a ver, el hecho de que Russo siga siendo el técnico de Boca refleja algo de esto. Plan B. Sí. Plan B. Sí. Sebastián Bataglia. Consenso al tipo más ganado en la torre de Boca. Lo tengo dentro del club. Transición. Bataglia, transición, los resultados. A ver, probablemente con este plantel, perdóname, Edu, probablemente con este plantel Boca pelea el campeonato. Entonces, Bataglia no va a estar cuestionado. Bataglia, Junta, Junta, Bataglia. Sí. Y llegaste hasta el fin de año. El tema, más allá de Mineiro, si pasa, no pasa, de esta copa, que yo me parece que está muy bien que se piense a mediano y largo plazo sin descartar y desechar lo que vas a jugar ahora en 10 días, 20 días, cuando vos ves el mediocampo de Boca, que como dice Passini, es el lugar donde se arman los equipos, Medina, Varela y Almendra, hay algo en lo que se está pensando a mediano y largo plazo. Pero claro que sí. Claramente. Y creo que esto pocas veces pasó en Boca. Donde a los pibes los tapaban, donde subía uno de tanto en tanto, donde no había una línea media de pibes. Totalmente. Y si vos pensás en River, Martínez Cuarta, Palacios, ayúdenme, ahora Girotti y Beltrán, todos estos pibes van asomando. Montiel, fíjate vos, cómo Gallardo, además de la jerarquía, por supuesto que la trajo cuando necesitó para jugar de un día para el otro un central lo trajo a Pinola, le tiró la camiseta, Pinola se la puso como si la tuviese puesto hacia 20 años y la rompió. Más allá de... Bueno, ese equipo de 2018 que gana la Copa Libertadores se arma en dos grandes mercados de pases. El de mitad de 2017 es Campinola, Escoco, Enzo Pérez y después Genero, Armani, Prato, Quintero... Pero mientras tanto van asomando los Montielos, Martínez Cuarta, los Palacios. Y en Boca hay que tener en cuenta algo. Ahora, perdóname, cuando, lo que dice Gaby, en algún momento, porque con los pibes solamente aún con 30, 40 partidos, 50 partidos más arriba y ni hablar de Copa Libertadores, porque esto es lo que me parece que quieren experimentar, a eso le vas a tener que meter jerarquía. Pero claro, ahí está el tema. Ahí le vas a tener que meter jerarquía. Ahí está el tema. Boca, Boca hoy, Boca hoy, y si quieren lo repasamos nombre por nombre, carece de jerarquía. Desde el arquero hasta el último delantero. Rossi no tiene jerarquía para mí. Más allá de ser un buen arquero, no es un arquero con jerarquía. No. Entiendo lo de Advíncula, que alguno me puede decir, Advíncula, jugador de selección. Yo no, a ver, es un trotamundo que la verdad no ha jugado en los grandes equipos. Claro, Pablo Díaz. Es un gran jugador porque juega en la segunda liga de la selección de Armenia. Por eso, pero yo creo, pero por eso. Por eso, chicos, a ver, no vayamos a la chica. Advínculo. Yo lo que digo es que para mí Advíncula no tiene jerarquía, pero ponerle, ponesela. Para mí sí. Para mí, Calizquierdo 2 y Rojo. Rojo por lo que fue, no por lo que es. Rojo por lo que fue, no por lo que es. Tiene jerarquía. Por lo que fue, no por lo que es. Hoy no ha demostrado jerarquía Rojo en boca. ¿Sí? Es una apuesta. Los dos tienen jerarquía para mí. Sí. Bueno, te lo estoy dando. Yo no lo pongo Advíncula. Este es el semestre de Marcos Rojo. Sí a Calizquierdo 2, sí a Calizquierdo 2, sí a Rojo. Fabra. Ya está. Yo creo que Fabra ya llegó a su techo. Perdoná para que te diga esto. A propósito de lo que es. Lo de Rojo, es muy difícil decir este es el semestre de Rojo porque si se te lesiona la vuelta de la esquina. Bueno, pero con una buena pertemporada, con un entrenamiento córdido a las reglas de Boca y no entrenado por tu cuenta. Se te deja la semana que viene. Anda por las piedras. Despacito y por las piedras. Fabra no creo que tenga jerarquía. Para mí no lo ha demostrado, más allá de ser un buen o mal lateral. Después los chicos en la mitad de la cancha. Yo chico. Sí. Tienen que demostrar. Muy buenos jugadores. Parela es jugador de selección. Sí, bueno, está bien. Estamos buscando jerarquía. Sí, tiene mucho futuro. Jerarquía. Vas a luchar una pelota a la mitad de la cancha con Felipe Melo, te revolea. En un año 65 de la selección. Parela en un año 65 de la selección. Cuando fueron a jugar a Brasil con el Santos, quedó demostrado. Estábamos todos enamorados. Arriba. Fueron a Brasil. Villa no tiene jerarquía. Bríasco no tiene jerarquía. Y Pavón no tiene jerarquía. No, Villa me parece que ya... Y Villa es un jugador desequilibrante. Pero pará, ¿desequilibrante o con jerarquía? Sí. Ah, bueno. Ya tienen su jerarquía. Alcanica, pero tienen su relieve. A nivel continental es un jugador muy importante. Y a esa falta de jerarquía hay que sumarle otra cosa más que es muy fuerte, que es falta de liderazgo con la salida de Tevez. Porque tenés a Izquierdo 2, a Rojo, punto. No tenés más nada. Sí, bueno, ahí hay una cuestión para discutir. No hay más líderes en Boca. Ahí hay una cuestión para discutir, ¿no? El otro día, con lo de la selección, se necesita un defensor que pegue. ¿Quién pegue? No, pará. No hay líderes porque el Consejo tampoco quiso que haya líderes y porque a muchos jugadores del plantel no lo consideraban como líderes. Está bien, pero... Y quiere renovar el vestuario. Quiso otro liderazgo. Bueno, está bien, pero... Pero hoy estamos en un fútbol, la verdad que es muy difícil conseguir liderazgos, ¿eh? Vos vas a correr con Poncio, pero Poncio es de la vieja guardia. El Sopérez es de la vieja guardia. Pinola es de la vieja guardia. Lo que van asomando ya tienen otro biotipo, ¿viste? Son jugadores más funcionales, más polifuncionales. No son los tipos, ¿viste? Que salían a la cancha. Por eso Boca va a buscar a Rojo. Hoy necesita liderazgos. Por eso Boca va a buscar a Rojo. Si vos te la ves negra en un partido, por ejemplo, como Mineiro, el que tiene que poner no puede ser Varela o Medina. Buenas noches, Supermíteresportivo. Buenas noches, Gaby. Para mí, si sacas en a Rojo, puedo haber posibilidad de que Boca sea el campeón. Si no, no va a funcionar. Toda la Jorge San Nicolás de los Arroyos y viene 358. Y mi ilusión sería tener algún día la camiseta de Boca. Hola, Gaby. Respecto a la cocina, Boca pierde si queda fuera con el Mineiro y River pelea la copa. No creo que la gana, pero el 4-6. Hola, buenas noches. Soy Miguel de Campana. Mi tres último número es 087 y quiero la camiseta de River. River va a pelear la copa y la va a ganar. Muy buen programa. Hola, habla Mariano García de Córdoba Capital. Y sí, esta Copa Libertadores no la veo favorito ni a Boca ni a River de lo futbolítico. Pero a River quizás un poquito sí por lo que ha generado últimamente en los torneos internacionales de Conme. Quiero la camiseta de Boca, no a 21 ni el Fumel. Abrazo. Hola, buenas noches. Habla Alejandro Mar del Plata. Un saludo grande a Gabriel y a todo su equipo. Y no, me parece que el que podría tener un poquito más de chapa para ganar la Copa es el River de Gallardo. Boca, Boca que es la rija de todos los demás equipos. Habla Alejandro Mar del Plata. Inche independiente, nada más y nada menos. Buenas noches. Habla Sergio Franjusto, mi teléfono número 966. Bueno, soy de Boca. Boca, si no se va, si no trae dos jugadores, un 9, un defensor, y un técnico que está con respecto a Mineiro, un 30 a 70. Chao, muchachos. Un abrazo para todos. Hola, para el programa de Anhelo de Radio Mitre, los dos tienen posibilidad de llegar a la semifinal. Los otros equipos también, no sé si están tan tan bien. Bueno, mis últimos tres son 9, 6, 8. Muy buen programa y saludos a todos. Hola, Radio Mitre, el programa de Anhelo, que para mí, Boca siempre es candidato. River, ahora no, ya no tiene más al macho Quintero. Seguramente River este año va a aflojar. Ojalá, ojalá me equivoque porque, ojalá llegaran los dos, pero River queda afuera. Chao, Anhelo. Bueno, recordemos algo, ya voy al Mitre y forma primero. Recordemos algo, los dos no pueden llegar a semifinales porque se encontrarían en cuartos si es que ambos pasan. O sea, que los dos no pueden pasar porque River es argentino junior, Boca es mineiro. Si ambos pasan, en cuartos se enfrentan y definen la cancha de Boca. O sea, que uno llegaría con suerte, si pasan los dos, un argentino va a estar en la semifinal y que Boca o River. El que llega mal, hay que ver de acá a dos semanas, es el equipo de Crespo. San Pablo está en los últimos puestos, tiene solamente tres puntos en el Brasil. Se le cayó a Crespo el equipo. Sí, desde Carrancol, Brasil e Irao, porque había ganado una Copa Estatual en San Pablo, clasificó a la Copa Libertadores a la próxima fase, pero desde Carrancol, Brasil e Irao, no ganó. Y está muy cuestionado. 51-68-0790. 5-1-6-8-0-7-90. Nuestra vía comunicación, una camiseta de Boca barra de River, una u otra. Boca y River es el primer año después de mucho tiempo que no son candidatos a llegar a las semifinales o finales de la Copa. 5-1-6-8-0-7-90. Mañana, mañana por Radio Mitre, vamos a tener una gran nota. Mañana son los viernes de café, no tenemos a la selección argentina en lo inmediato, la Argentina va a estar jugando el viernes con Bolivia, el lunes, perdón, la última fecha de la eliminatoria. Esta jornada de la Argentina ha quedado libre. Mañana, esta semana, se cumplió, no sé si la palabra es un aniversario, pero fue la fecha y el año de la Puerta 12. Sí. Mañana vamos a estar charlando, tomándonos un café con uno de los sobrevivientes de la Puerta 12. Vamos a tener una nota fuerte, fuerte. Vamos a estar tomando un café virtual con uno de los sobrevivientes de la Puerta 12. Bueno, Boca puso una plaqueta hace poco en el Hall Central. Mañana estaremos hablando de todo ese tema. A la noche, mañana, 12 de la noche, un café virtual con uno de los sobrevivientes de la Puerta 12. Él nos va a contar la historia de la famosa Puerta 12. Molinetes, persiana, cortina, la policía, ¿qué fue lo que generó la tragedia y la catástrofe? Así que mañana una dura nota por Radio Mitre. Nos tomamos un café virtual con uno de los sobrevivientes de la Puerta 12 que estuvieron en el Monumental aquella tarde-noche fría, fría, del mes de junio en el Estadio Monumental. Así que mañana una nota muy, muy, muy fuerte por Radio Mitre. Una de la mañana, dos minutos. Mitre informa primero. Mitre informa primero. En Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura 11 grados, siete décimas. Macri admitió que jugó al tenis con un juez que tenía una causa contra imputados K. en una entrevista por TN dijo que ese magistrado había hecho una propuesta muy buena respecto al Código Penal. Un juez que arrancó porque él tenía un compromiso con el Código Penal que hizo una propuesta del Código Penal muy buena, jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo porque teníamos amigos comunes. Está bien eso. Si hoy jugara al tenis con Alberto Fernández es un juez que tiene una causa suya porque me lo del Correa ¿a usted le parecería que está bien? Pero yo no participé jamás en las causas del Código Penal. Pero tal vez hay con el diario del lunes. Lo perfecto, pero de ahí a todo este cinismo del Lófer que no se lo cree nadie todas las causas que tiene el kirchnerismo empezaron antes que yo llegue salvo una que es la de Vialidad Nacional que la hizo el ingeniero Iguacel. Todos además venían de antes yo jamás me metí. Carlos Reutemann ha evolucionado favorablemente en las últimas 72 horas en lo que dice el nuevo parte médico sobre la salud del senador nacional por Santa Fe. El ex gobernador y subcampeón mundial de Fórmula 1 está internado hace tres semanas tras una hemorragia digestiva. Continúa en terapia intensiva con pronóstico reservado. En Buenos Aires cielo ligeramente nublado temperatura diez grados seis décimas humedad ochenta por ciento. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar El club por club de la una. Porque vos sabes a qué hora encontrar la mejor información. San Lorenzo Paolo Montero vale destacar que no están los romeros porque están jugando la Copa América con Paraguay. Mientras tanto Diego Bragueri ya tiene acordada su salida de palabra del club. Resigna algo de dinero. ya dejó la concentración en Pilar y va a sumarse a la ANUS. Informó Diego Paulich. Atlético Tucumán Luego de dos años y medio en Colón y con la conquista de la Copa de la Liga Profesional bajo el brazo el Pulga Rodríguez que tuvo la propuesta del sabalero para renovar arriba de la mesa y una oferta de gimnasia decidió volver a Atlético Tucumán. El Punta que ya está en Tucumán debido a que fue a vacunarse llegó a un acuerdo con el decano y en las próximas horas firmaría contrato hasta 2023. Informó Tomás Montibelli. Independiente Joaquín Lazo finalmente firmará mañana su contrato con el rojo hasta diciembre de 2022 y se transformará de manera oficial en el primer refuerzo en este mercado de pases. Además Adriana Regui se presentó en la práctica de esta mañana en el predio de Villa Domínico pero no se entrenó y por la tarde firmó la rescisión contractual y se transformó de manera oficial en la tercera baja se suma a las de Pablo Hernández que quedará libre el próximo 30 de junio y a Marcos Landaburu que estaba a préstamo desde San Telmo y retornará al equipo que está disputando el torneo de la primera nacional. Informó para el Super Mitre Deportivo Juan Ignacio Ejido. Racing Las novedades en Racing pasan por los futbolistas que no serán tenedos en cuenta por Pizzi hoy en Buenos Aires mientras el resto del plantel se encuentra de pretemporada en Santiago del Estero. Hoy Racing acordó la venta de Alexis Soto a Defensa y Justicia a cambio de 500 mil dólares y el préstamo de Kevin Gutiérrez al mismo club. Además News Rosario Central y San Lorenzo se comunicaron con Racing para consultar condiciones por Lucas Orban que tampoco seguirá en la academia. Informó Matías Petrone. Mañana vuelve a abrir el club por club de la una en Super Mitre Deportivo. Buenas noches Gaby en mesa espero que estén todos bien deseo lo mejor del mundo yo soy hincha de River y yo le tengo mucha fe a River y con Gallardo en el banco más todavía para mí River va a estar peleando. Soy Ricardo de San Fernando hincha de Boca hay 19 números esto es fútbol muchachos no hay lógica Boca siempre es candidato y en Brasil ganó a los brasileños 16 veces le ganó así que para mí es candidato y River también así que el fútbol argentino no está tan mal buenas noches soy hincha de San Lorenzo y para mí está en carrera todavía River es como los cuadros de Brasil están muertos pero resucitan enseguida y me gustaría tener los muñecos de San Lorenzo como técnico buenas noches soy Miguel de la Luz habla Santiago el candidato es quiero la camiseta 798 hermosos programas gracias muchachos para el Super Mitre Deportivo les habla Carlos Bison de acá desde Pipina pero sé que Boca siempre es candidato jugando con Visa y Pavón y un buen 9 como puede ser Martín lo que quiero decir que el problema de Boca Junior es el técnico que cuando jugó con Racing lo puso a Pavón faltando dos minutos entonces el problema es el técnico sino Boca puede ser campeón tranquilamente buenas noches muchachos soy hincha de River no me parece que tanto nosotros como Boca no están en condiciones de armar un equipo competitivo mi número es 823 y me gustaría la camiseta de River por favor muy bueno el programa gracias por todo bueno que grande muchísima gente 51680790 51680790 una camiseta de Boca una camiseta de River gentileza a nuestros amigos de Sportline si es el primer año donde vemos que Boca y River después de mucho tiempo no son candidatos a ganar la Copa Libertadores de América hablábamos de Boca hablábamos de jerarquía River tampoco tiene mucha jerarquía Pinola Barra Maidana Armani en el arco para mí Montiel tiene jerarquía Enzo Pérez Matías Suárez y Stop puede ser ahora el problema para River tiene dos problemas River o sea pero ustedes creen que River tiene jerarquía yo creo que tiene pero le falta tiene pero le falta tiene más que Boca para mí pero le falta jerarquía en algunos lugares y eso se notó en algunos partidos del año pasado del campeonato pasado en los que vimos partidos repetidos en los que River tenía 200 situaciones de gol no podía hacer un gol eso para mí básicamente en muy buena parte es falta de jerarquía ahora después el problema que puede tener River es que a la jerarquía que ya tiene en parte la puede perder porque hay jugadores como Montiel como De la Cruz como Angileri como Julián Álvarez para mí De la Cruz no hay jerarquía bueno para vos no yo creo que para mí es un jugador interesante por momentos embarullero por momentos desequilibrante no es un jugador puede ser puede ser está bien te la doy pero alguno te puede decir la jerarquía la tiene el banco River por el técnico siempre ese siempre ese es el argumento no hace falta grandes estrellas en River no hace falta la jerarquía o el renombre porque Gallardo está su buen equipo necesitás porque más allá de que Gallardo sea un técnico de muchísima jerarquía indiscutido cuando vos quedás mano a mano con el arquero no te puede pesar la responsabilidad de hacer un gol y Gallardo ahí no patea no define o cuando los defensores tienen que sacar una pelota de cabeza dentro del área o juntar la línea y marcar como marca River y fallaste y Gallardo no está dentro de la cancha yo te puedo dar las herramientas pero si vos no las sabés ejecutar si bueno te decía de la Cruz por ejemplo que ponele que no sea un jugador de jerarquía yo creo que es irreemplazable es irreemplazable en River hoy entonces se te pueden ir muchos jugadores en un mercado que cierra el 31 de agosto en Europa y que hoy no tiene la urgencia que si tiene River para saber cuál va a ser su plantel pero muchos muchos quieren eso Angeler y Montiel y Julián Álvarez muchos que pueden llegar ofertas yo no creo que se vayan o sea si se va cinco jugadores no se van a ir seguramente se va a ir uno de última si viene una oferta concreta y después Gallardo dice pero Gallardo dice listo ¿cuál es el que menos duele hoy Julián? no para mí duele Julián y lo que pasa es que con la hita de Julián se te va Julián viene Driuzzi por ejemplo obviamente eso sin contar a Borré que hoy está fuera eso sin contar a Borré a ver yo no voy a hacer fotografía de esto hoy Borré hasta el 30 de junio el jugador de River el 30 de junio hasta afuera es más no vuelve no vuelve no vuelve a River o sea Borré no vuelve a River porque digamos termina la Copa América de ahí se tomará se tomará las vacaciones tiene que negociar otro contrato no tiene la oferta que espera de Europa no la tiene hoy no la tiene está bien pero pará pará Maxi yo te entiendo lo que decís y es cierto es cierto ahora hay una realidad estás pendiendo de un hilo que esa oferta de Europa llegue o sea porque mañana 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 pero Borré está dependiendo de eso bueno está bien pero en definitiva Borré depende de eso pero River depende de Borré bueno está bien pero vos tenés pero vos tenés tu refuerzo o tu ataque yo lo que digo es Borré está esperando una llamada vos estás esperando de Borré mañana te llaman de Europa y te quedaste sin Borré yo lo que no me imagino es a Gallardo esperando a Borré hasta el 30 de agosto cuando cierra el libro de pases de Europa yo creo que Gallardo en un par de ahora termina la Copa América yo creo que le va a dar dos o tres días para que se decida y no mucho más pero escuchame Girotti es el que mejor le ha rendido son 17 días muchachos y arranca la Copa Libertadores de América termina la Copa América y arranca la Copa Libertadores Girotti tiene un promedio de gol tremendo pero él mismo te admite que le falta todavía no pero claro que le falta si obvio que le falta es un pibe le falta justamente cosas que tiene Borré igual para mí Girotti no es Borré por eso son características características diferentes no digo que eres más pero es un tipo de nueve que buscaría Gallardo son características de juego en equipo que hoy no tiene Driuzzi perdón chicos Driuzzi es Borré y bueno son similares son similares son más parecidos son similares igual Borré escúchame aún jugando ya siendo titular reconocido fue creciendo notablemente si usted se acuerda cuando empezó quedaba siempre en los A y después empezó a jugar con la línea el último atensor creció mucho una enormidad creció también en el último tiempo igual así como te digo una cosa también falló mucho no bueno falló porque bueno pero falló porque le pasó también a Suárez yo creo que el tema de que River no concretaba es por qué sé yo una racha una imprecisión cierta desconfianza cierto apuro pero de los propios jugadores que se supone que te van a resolver el problema falta definición yo te digo porque Suárez tiene otras cosas es un jugador notable de grandes asistencias de mucho juego pero no tiene definición y Borré falló mucho en el último tiempo y River perdió hubo partidos hubo muchos partidos donde River pasó sin hacer gole te digo una cosa si Borré es el goleador el goleador del ciclo Gallardo cuando no sé que Rubio escuchó es el goleador del ciclo Gallardo pero no sé si River ayudó más a Borré o Borré más a River ahí está perfecto hay que preguntarse eso tenemos oyentes vamos con oyentes vamos hola Gabriel que pesadilla no me extrañaba lo presiento no de ninguna manera mira si el lunes clavamos el primer puesto a quien vas a criticar pero sigue con la selección oíme esto es la mujer de escalón y esta mujer imagínate que si tu hijo es del cuadro de la madre de para abajo vos no convences a nadie así que hacernos un favor y cállate un ratito cállate estás más en bolas que Gallardo con ese equipo no te gana ni el bailando ojalá vaya a dirigir la selección ojalá Dios te escuche así podés chuparle las medias tranquilos decir de qué cuadro sos qué cuadro sos anhelo qué cuadro sos bueno terminó 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 menos agresiva que en otras ocasiones hasta me pareció una voz dulce cariñosa sí cariñosa me pareció dulce tierna por favor Gabrielito decime de qué cuadro sos la vi fea en un momento como dijo ya podés chuparle las medias sos de los que quieren a Gallardo en la selección sos de los que no quieren más en un momento me trató de Sosa en un momento se confundió se equivocó lo que me lleva la atención es que siga empecinada empecinada con mi familia la semana pasada fui yo que estaba soltero ahora mi hijo que no le pero es una cosa increíble el otro día discutíamos ese tema aquí en la mesa que me parece que hay algo hay algo ahí me parece que hay algo viste que cuando uno quiere levantarse a alguien o conquistar a alguien necesita llamar la atención viste se está buscando por ese lado y creo que a ver casi todos los guiones de novelas argentinas es verdad es verdad alrededor de los primeros 40 capítulos se odian y después terminan juntos bueno es como cuando se chocan en la calle viste y se putin ¿qué haces? y así después terminan juntos se odian pero eso nunca chocaste a nadie para sacarlo un tubo no ¿cómo vas a chocar a alguien para sacarlo un tubo? por favor ¿nunca chocaron a nadie para sacarlo un tubo? ¿cómo vas a chocar a alguien? no sé yo nunca lo hice pero un paragolpe a paragolpe y bajarte ¿del auto decís? sí no menos o sea lo que sale además me parece que no pero muchacho perdóneme yo cuando tenía un Falcon Taunus y esos autos que eran inrompibles hace 20 años nunca obvio dos veces dos veces para sacar dos tubos uno gané y el otro casi me cagó en la tropada pero bueno ¿qué arreglo? no rompe paragolpe pero pará cuando yo digo voy a chocar un auto no es que lo agarro al medio a 150 kilómetros por hora yo bajo y te cago a tropada pero pará táctica esto es un delito deliberado ¿cómo sería la figura? pero perdón yo vengo en el auto perdón yo vengo en el auto vengo en el auto vengo en el auto pasa una señorita que me llama la atención te mira la mirás ventanilla ventanilla la reacción normal ¿qué sería? tirarle el auto encima tal vez matarla no no porque nadie no porque nadie no porque nadie no porque nadie dijo eso entonces llega un momento que la dejas pasar bajás pasar para en un semáforo y en lugar de frenar un metro antes a una velocidad muy baja ponés primero haces tuc y le frenás en el paragolpe no le causás ningún daño al auto de ella ningún daño al auto mío entonces te bajás y decís uy te pido mil disculpas perdóname etcétera 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 ¿por qué? le das el seguro a lo que está planteando es una locura para conocer a una chica le vas a ir a chocar en auto ya sea de manera leve ya sea de manera potente pero ¿qué sabés si vos no sabés manejar? ¿pero qué tiene que ver eso? ¿cómo vas a ir a chocar? acá un amigo que está escuchando me decía Centurión hacía lo mismo pero yo no lo dije pero Centurión pero Centurión pero una velocidad un poco más alta el boludo sos vos que lo repetí ¿no? el que te lo dijo ¿he conocido o no he conocido? es un hijo aparte malas personas sí, sí, sí buen pedo buen pedo pero nadie pero nunca ¿cómo vas a hacer eso? promover eso la gente está escuchando la gente tenés una responsabilidad ¿cómo vas a promover que la gente esté chocando pero no chocando pero no chocando pero perdóname no chocando le tocás el paragolpe te bajás le pedís disculpas le preguntás cómo está a ver a tres kilómetros por hora le chocás le apoyás el paragolpe con paragolpe cosa de que el auto se mueva ¿cómo te fue cuando te salió una vez una vez me salió bien no, bien, bien y sí, salimos un tiempo salimos un tiempo en primer momento la chica reaccionó mal no porque el golpe no porque no, no no, no no, no no vas a confesar nunca nunca pero aparte no rompes el auto tocás pero perdóname a ver, ¿sabés cuántas veces vos estacionás en la calle y el tipo que está estacionando te pega, te pega, te pega, te pega mientras estaciona y no te da y no te da el número de teléfono y no te levantás a nadie y vos ni te enteraste de que te rasparon todo el paragolpe acá venís a tres kilómetros por hora el tipo frena en el semáforo la señora frena en el semáforo lo tocás el auto el auto ya empezaste mal ¿en qué fenómeno fue? que estás mal porque nadie dice ¿dónde fue? Pavón y Amenedo en Adroé frente al grupo de Oreso ¿sabés que ahora existe algunas aplicaciones como el Tinder que es como un tilde en una aplicación como un corazoncito que vendría a ser como tu choque ¿no? lo que ahora es deslizar un dedo en el celular para vos era un choque a un auto a vos sale un auto yo nunca escuché una cosa igual tu forma analógica era golpear al auto increíble yo nunca escuché una cosa igual no dejá de sorprenderme porque a ver cuando pasa un auto al lado de por donde vos vas y no alcanzás a decir algo a la chica te genera una impotencia eso es verdad y vos decís ¿cómo me la puedo rebuscar? pero escuchame bajás 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 le preguntas ¿cómo estás? disculpame ¿pasó algo? ¿pasó algo? no, no pasó nada te pido mil disculpas igualmente te doy los datos de mi seguro no hay nada pero te doy los datos de mi seguro acá tenés mi registro vos sos un amor no le hiciste nada al auto no le hiciste nada ¿cómo vas a hacer un amor? pero no la chocaste polaco si no se va a manejar los ojos podés medir qué tiene que ver eso vos medís la fuerza que hay se te va un poquito más pero vos lo medís tocas un farolito porque hoy es tocar un farolito y la óptica te sale ¿cuánto? 30 lucas pero antes todos los autos es una locura pero te estoy hablando hace 20 años cuando yo andaba con un town antes eran todos los paragolpes igual muchachos los paragolpes eran de fierro eran tanques escúchame chocaba chocaba contra un falcon de frente ya está no lo contaba más papá los falcons los utilizaban aparte para tantas cosas tanques de guerra los town entonces vos tocabas con un 2500 un town no pasaba nada chocaba con el rambler perdóname ¿cómo se hacía cuando era mobrepo? cuando no te arrancaban ¿qué pasaba con los autos a la mañana? ¿qué pasaba? los oyentes de Radio Mite lo van a saber entender ¿qué pasaba con los autos a la mañana cuando no te arrancaban? tenía que calentarlo el cebador te hacías el cebador lo que dicen los viejos mecánicos una jepita y si no lo tirabas al medio de la calle hasta que pasaba un vecino le decían me pegás un un golpecito un ventoncito un ventón entonces te lo chocaba era lo mismo que hacía yo ¿cómo no? y esto es lo mismo esto era moverle empujábamos no con la mano no porque eran dos no no pero a veces algún vecino que pasaba por ahí a mí no me pasaba bueno esto era esto era moverle el auto a la señorita la de moverselo entonces decís uy te pido mil disculpas ¿qué pasó? ya se bajaba ¿te pasó algo? no mirá no no pasó nada quedate tranquilo bueno igual te quiero dejar mi seguro te quiero dejar el teléfono pasame tus datos porque quiero estar encima del tema porque si algo le pasó a tu auto yo quiero ser responsable de manera macana no pero te estoy diciendo que no le pasó nada no pero nadie es agresivo así como vos ¿por qué? no yo te contestaba bajar el auto caliente yo te contestaba la mujer en este caso pero yo nunca jamás que a un feo pelado como vos con bigote no le chocaría el auto para que venga así enojado imagínate que yo soy imagínate la señorita pará la otra la que con la que no te fue bien esa sí reacciona así no 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 el problema es lo que dice Ariel es que arrancás menos 10 no es que arrancás de eso pero arrancás menos 10 porque te toca en el auto y vos ya te bajás caliente entonces ya arrancás desde atrás primero lo tenés que empatar y después tenés que un milagro arrancás menos 10 es verdad pero cuántas veces arrancaste menos 10 en la vida no no pero no con esto en la vida no pero cuántas veces arrancaste menos 10 y después apelás algunos recursos es lo que quería era encontrarse a mí me gustaría saber si no se te escapa a mí me gustaría saber qué hiciste vos qué fue a mí me gustaría saber cuál fue la tuya la más cuanta vez si arrancaste menos 10 no 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 alguna rarita o ganabas siempre o ganabas siempre ya de entrada tenías el partido ganado siempre arrancás menos 10 pero una locura como la de Anelo si tenés alguna de esas primero porque no manejo y segundo porque es una locura total qué es una locura total pero cómo andar chocando o arrimándole el auto a otro para ver si un riesgo lo que sí admito que muchas veces vi pasar chicas lindas y vos decís cómo hago no hay manera pero vos con esa araca te bajás y no tenés por más que le pagues el arreglo del auto un auto nuevo no tenés claro la araca no te ayuda yo arranco perdiendo 4 segundos en los partidos y de tanto en tanto es más yo estuve estuve 3 meses con la señorita con la señorita que le choqué el auto la primera que dio resultado estuve 3 meses 3 meses 3 meses hasta que le chocaste de nuevo el auto no 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 capa más fuerte no 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 ¿y la drogué la chica ahí de la zona? era de Turdera de Turdera de Turdera estábamos bien bien un toquecito cuántas estaciones yo tenía un 2.500 y ella tenía un Taunus ajá ¿y en qué paseaban? ¿en el 2 o en el Taunus? bueno cada uno en su auto depende no pero después cuando empezaron a salir no pero no se usaban yo tenía 20 años menos tenía 16 años 18 años ¿cómo cuánto? encima no tenía carlé un poquito más 20 años estaba emancipado estaba emancipado 20 años tenía 20 años un compendio de situaciones ilícitas no hasta que yo igual les conté ya alguna vez cómo terminó ese 2.500 ¿no? ¿cómo? yo lo conté lo conté al aire y un día el 2.500 estaba en la puerta yo me tenía que ir a trabajar y yo tenía una costumbre antes de quedarme sin nafta o sea todo el tiempo quedarme sin nafta o sea no cargaba ya lo conté polaco ya lo conté el 2.500 no tenía nafta me quedaba dos por tres sin nafta no le ponía nafta no tenía guita y andaba lo que podía y me quedaba sin nafta y entonces un día me quedé me tenía que ir a laburar o tenía que ir a su programa de radio que se no tenía que encontrarme con una mina o algo no sé qué tenía que hacer me subo al milky color huevo en un milky color huevo y le doy arranque nada le ponía el cebador nada entonces nada estaba corralado estaba corralado estaba corralado y entré a casa y traje una botellita con agua y le metí agua y le futí por favor ¿te explicó que no? lamento lo sucedido yo pensé que habías hecho alguna otra pero les voy a decir una cosa terminé fundiendo terminé terminé fundiendo terminé pero escuchá se quería casar se quería casar y le prendió fuego terminé terminé fundiendo el auto ahora ¿te imaginás si esa agua me hacían dar el auto? en este momento no tenía con ustedes ¿no? salió mal el experimento algún día un tipo algún día un tipo inventó una lamparita si yo reconocí millonario un tipo inventó una lapicera yo digo si le ponía agua y el auto me funcionaba muchachos que Rockefeller ni Rockefeller por supuesto está en Daroy el manejado escúchame escúchame pero bueno nada no lo hagan ahora no lo hagan no lo hagan no lo hagan si me gustaría chocarle el auto a Maru Ben por ejemplo con las barbaridades que me dice con las barbaridades que me dice chocarle el auto tampoco muy agresiva muy agresiva conmigo muy agresiva pero una vez ya nace el amor después de ahí claro viste como es porque vos en esos choques por ahí son los choques esos contactos claro es eso no pero por la voz al menos por la voz se la escucha a una persona joven digamos que no está acostumbrada a este tipo de historias obsoletas ya a esta altura y es verdad y es verdad y es verdad y es verdad y escuchame hay gente hay gente obsoletas y delictivas y delictivas no menos delictivas que obsoletas hay gente de mi edad todavía que disfruta de este tipo de levantes de chocarte el auto para pedirte un teléfono por favor señor hay otras maneras hay otras maneras los boliches están cerrados la fiesta no se pueden ir no podés ir a bailar no te podés encontrar con gente desconocida porque estás rompiendo la burbuja y yo estaría poniendo en riesgo a mi compañero de trabajo hay otro no existe más el no existe más el otro sabor tiene otro sabor no me vas a levantar la adrenalina del levante papá no existe más el lugar ese que ibas a tomar un café y había un teléfono naikul en loma fui toda mi vida ah bueno no existe más no existe más naikul no conocía a nadie en la esquina en la esquina de la sede de los andes en la avenida pavón en loma de zamora naikul pero tremendo no no muy buena zona era increíble porque paló yo era un pibe que tenía muchas limitaciones para levantarme primero por la araca segundo por cómo iba vestido digo por tu simpatía no pero en esa época no me conocía ni mi viejo no no y aparte yo siempre siempre quise mi primo hincha de los andes o sea íbamos a ver cuando temple jugaba local íbamos a ver a temple cuando los andes jugaba local íbamos a ver los andes o sea yo adoro a la gente de los andes porque tengo a ver muchísima gente que es hincha amiga que es hincha de los andes como los hincha de los andes tienen muchísima amiga que es hincha de temple este naikul era maravilloso era maravilloso era increíble para los que teníamos limitaciones para los que teníamos limitaciones no sé bien cómo funcionaba vos tenías vos tenías una lámpara de techo y una mesita y esa mesita tenía un número arriba en la lámpara de techo o sea la lámpara de techo en la mesita arriba tenía un número 18 y así tenía 50 mesas entonces vos caminabas por ahí ibas a tomar un trago ibas a la pista a bailar porque digamos era mitad de mesas y mitad para bailar entonces cuando ibas a bailar pasabas por una mesa y decías upa linda linda tenías una alternativa la agarrabas a la flaca y le decías flaca venís a bailar a mí no me daba porque era muy vergonzoso y aparte con la araca no me ayudaba mucho entonces tratabas a mí siempre fue un hombre que la palabra y hablar no me costó demasiado entonces la llamabas por teléfono marcabas 18 te atendían hola ¿me pasás con la chica de la remera blanca? bueno ¿te pasaban? hola ¿cómo estás? bien vos ¿en qué mesa estás? lo primero que te preguntaban y ahí empezabas a jugar y a coquetear no, no bueno pará ¿cómo te llamás? ¿cómo es tu nombre? ¿cuántos años tenés? de entrada no decían y porque perdía me parece un experimento social insólito no, no, no pero tuvo mucho éxito no, tremendo tremendo no, si cerraba el lugar tremendo tenía mucho éxito nunca supe mucho éxito sí, sí, sí sí, sí pero yo no sabía cómo funcionaba modus operandi prácticamente no, tremendo bueno, el otro día vi una serie danesa era y la protagonista iba a un lugar y la llamaban por teléfono estaban los 0800 también para buscar parejas le iban pasando los candidatos bueno, pero ahí no conocías a nadie no, no, pero no era prostitución no estoy hablando de prostitución ya me acuerdo cuando la gente estoy hablando solos y solas perdón, perdón, perdón ese era otro rubro boludo no ahí estaba no ahí estaba escúchame ahí estaba el 0800 ahí estaba el 0800 el 0800 de Silvia Zubler por ejemplo solito, solito no sabés qué mis primeras yo tengo de estas tengo 100 sí mis primeras vacaciones yo no me había yo me fui de vacaciones grande por primera vez o sea, yo no conocía y nos fuimos con Leo Pizani con Norberto tres amigos nos fuimos en auto a Puerto Madri nada tenía mi sueldito nos íbamos en un fiesta pero nos íbamos con carpa ¿viste? o sea, nos íbamos en carpa con fideos todo muy, muy brepo entonces me mandé era de pendejo ¿sí? y es como dice ¿se quién? la etapa de los 0800 claro entonces, nada se ve que alguna noche que el tipo tenía alguna necesidad le metí al 0800 de Silvia Zubler 0800 y sí no sabía que pero pará que soy el único que llamó al 0800 le metí al 0800 a Silvia Zubler y le metí le metí le metí le voy a haber metido 200 llamados porque era tremendo ¿te atendía Silvia? bueno, eran mensajes grabados o sea, no te atendía ella era todo grabado era toda una una parafarnalia que te hacían gastarguita claro, claro te hacían gastarguita o sea y vos caías en esa no, no, él sabía que caía en esa bueno, yo sabía que caía en esa pero necesitaba pero necesitaba terminar y sos de los que se queda viendo la televisión a la madrugada y llama a comprar esos productos no, te estoy diciendo que tenía tenía 20 años así como él llamaba 0800 vos te quedabas a la madrugada viendo el decodificado que tenía raya claro y cada uno usa su método bueno, pará pero escuchá dale, no le hiciste antes de irme de vacaciones llega a mi casa la factura de teléfono claro, claro yo usaba el teléfono de mi casa de mi viejo y de mi vieja yo vivía con mi viejo y mi vieja que idea va a haber llegado da una fortuna una fortuna mi viejo no me acuerdo si en ese momento tenía laburo o no creo que no tenía laburo mi viejo y dicen aparte 0800 sex o 0800 Silvia Zuller muy botón la factura muy botón bueno, viene mi vieja y mi viejo me dice mirá, esto lo vas a tener que pagar vos a mí si no no van a cortar el teléfono si lo pagaba con mi sueldo del laburo me quedaba sin vacaciones bueno estuve trabajando para irme de vacaciones dos semanas sin dormir en una agencia de remis atendiendo el teléfono de noche mirá entonces me puse novio con una chica y la llamaba por teléfono pero línea normal línea línea normal línea normal no hacía demasiado lío ahí elegiste ese laburo para tener una línea mano bueno y si no si no laburaba de noche y de día que era mi laburo no me podía ir de vacaciones pero si hay cosas de esas pero ustedes ¿se quiere levantar una chica en el barrio? un toquecito un toquecito un toquecito al paragol un toquecito al paragol no lo hagan en sus casas Super Mitre Deportivo